El sábado de noche 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 El maricón 20 años trabajando gratis ¡Qué tonta! Asquerosa Que eres rubia No sé si eres tonta, puta o mirelo Ya te lo cuento Mira el maricón de rubia En la iglesia Y el cura dice Voy a confesar A todas las devotas Y salta el maricón rubia Y dice ¿Y las que llevamos chanclas qué? Asquerosa ¡Rubia! Yo rubia, maricón Sí, serán las raíces ¡El coño! El coño Te lo meto en la boca ¡Tabó! ¡A que no te demidas! Y no me puedo mear Porque me mojo el pelo Aquí tengo a las chostos Que han estado conmigo antes En un restaurante Gracias por venir ¿Habéis bebido, no? Es que si no, no cobro Tú también Encantada Bienvenido Desde Alicante Vienen a verme Gracias Me ha traído turrón En Alicante turrón Prefiero que vengan de Murcia Que me traen pepinos ¿Cómo se repite un pepino? ¿Nunca te han metido pepinos? Que a tu edad no me extraña Que se repitan, guapa ¡Oh! Ya quisiera A ver si llegas tú, desgraciada Mira, mañana voy a ir al cementerio A ponerte flores Los maricones no nos morimos Decimos ¡Me voy! Y luego no puedo encerrar la caja Estoy hasta el coño Pero estoy divina ¿Alguna pregunta? ¡Métetela en la boca! ¡El micro! ¿Mi edad? 29 Eso es Mi edad Es que cuando yo nací El polígrafo no existía En la cárcel si llego hasta el maricón Aún estoy dentro Por lo que yo soy un caramelito dentro ¡Métetela en la boca! ¿Que me metas en la boca? ¿El qué? ¡El micro! ¿No crees? Esto se lo ha metido alguien en el culo antes ¿Eh? Hay residuos de lenteja ¿Nunca he visto vio lenteja? ¿Ya habéis cagado y sale la piel entera? Maricones Y cuando vais a cagar Antes de tirar la cadena Mirad y sabéis cómo habéis cagado Mira, hoy acabo verde Porque he comido alubias Maricones Y a ver si os laváis cuando salís Porque cuando salen Los maricones dicen Os voy a follar Me voy a duchar Me voy a depilar Tú no te depilas Yo no Está margada porque tiene cara de hombre Maricón ¿Por qué chupas el limón? Yo hago alfali Y luego se duchan, ¿verdad? Y hay que Yo os aviso Cuando vayáis a follar Tenéis que meteros el tubo de la ducha por el culo Pero Quitad el teléfono primero El mío es hidromasaje Uy, escupe piedras y tocas Te metes el tubo en el culo Y abres el grifo Y notas que te llenas Cuando empiezan a caerte lágrimas Dice, ya estoy llena Entonces quitas el tubo y haces la ballera Maricón, te queda el baño Unos dibujos Yo le echo laca para que se seque Que te recupere, Patrick Yo ya estoy recuperada, Maricón ¿De la droga? ¿Qué droga? ¿De la que tomas? ¿Yo droga? Ninguna ¿Yo que te moje lo que a ti? Lo que pasa es que lo machaco Para que me haga más efecto No como tú Que mandaste a tu amiga Dice, suba al vecino de arriba Dime que tiene un gramo de coca Dice, me da corte Dice, ¿y a mí qué piensas? Que me la da pura Maricón Desgraciada Es muy pequeña Le han de montar el futbolín en la partera